Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Bueno, en esta ocasión voy a ir con un vídeo de biología, que es continuación del que ya grabé sobre el citoesqueleto. Acordaos que decía que el citoesqueleto lo constituían dos componentes, por un lado los microfilamentos y por otro lado los microtúbulos. Y en este segundo vídeo voy a hablaros de los microfilamentos como uno de los componentes de los microtúbulos. Acordaos así en un principio, os pongo ahí el enlace por si queréis ver el vídeo del citoesqueleto, pero una de las diferencias entre ambos era que los microfilamentos eran fibras más delgadas que los microtúbulos, que por el contrario eran más gruesos y eran huecos. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con los microfilamentos y empezar diciendo que están formados por la unión, por el asamblaje de moléculas de naturaleza proteica, ¿vale? Y los más conocidos o los más estudiados son los microfilamentos de actina y los microfilamentos de miosina. ¿De acuerdo? Ahí tenéis ya en un primer dibujo, en un primer esquema, de los que va a ver a lo largo de este vídeo, donde podéis ver ya un microfilamento de actina. Deciros que los microfilamentos de actina se encuentran formados por moléculas de una proteína globular que se denomina actina, ahí tenéis las moléculas en la parte superior, ¿vale? Que en presencia de ATP van a formar polímeros que dan lugar a un filamento con dos hebras enrolladas en hélice. Es lo que formaría el microfilamento de actina. ¿De acuerdo? Abajo, la figura que tenéis ya abajo. Bien, deciros que los microfilamentos de actina se encuentran a lo largo de todo el citoplasma, dispersos en todo el citoplasma, pero básicamente se van a concentrar de forma mayoritaria en la zona del córtex, justo por debajo de la membrana plasmática, y en muchas ocasiones se encuentran unidos incluso a ella. Deciros también que estos microfilamentos no van a tener una estabilidad permanente, sino que significa esto que las moléculas proteicas que forman el microfilamento de actina pueden ensamblarse y pueden disgregarse varias veces a lo largo de lo que sería la vida celular. ¿Vale? Deciros también sobre los microfilamentos de actina, que cada microfilamento va a presentar una, o va a ser polar, va a tener polaridad. ¿Qué significa? Que va a presentar un extremo, que podríamos decir un extremo positivo, por el cual se va a producir el alargamiento cuando se están formando, y por otro lado un extremo negativo, que es por donde se disgregarán cuando ya no sean necesarios. Esto era, venía a cuento de lo que os comentaba, que los microfilamentos de actina no son estructuras estables, ¿vale? Sino que pueden disgregarse y pueden formarse. Se formarán a partir de uno de los extremos que forman la polaridad de este microfilamento, que es el extremo positivo, y se desgregarán por el contrario, ¿vale? Bien, esto en cuanto a los microfilamentos de actina. Ya tenéis ahora en el siguiente esquema lo que serían los microfilamentos de miosina, ¿vale? Son más gruesos que los de actina y se van a formar por la polimerización de moléculas de otra proteína. En este caso no es la actina, sino que es la miosina, ¿vale? Cada molécula va a constar de dos cabezas, ya tenéis ahí el dibujo, ¿de acuerdo? De lo que os estoy diciendo. Cada molécula va a estar formada por dos cabezas y una cola muy larga, ¿vale? Gracias a esta cola, o esta cola, es lo que va a permitir que se pueda asociar a otras moléculas para formar los microfilamentos. Ahí tenéis en la figura, como en la parte de la izquierda, se encuentra una molécula de miosina formada por, ya veis ahí, las dos cabezas y la cola, y es precisamente en la cola lo que va a dar lugar a que se pueda producir el ensamblaje, ¿vale? De varias moléculas de miosina, ¿de acuerdo? Para formar lo que sería el microfilamento de miosina, ¿de acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo? Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que realizan los microfilamentos, ¿de acuerdo? Tanto de actina como de miosina. Y ahí voy a ir colocando en pantalla, para que veáis un esquema o un dibujo de cada una de las funciones que voy diciendo. La primera, que ya la tenéis ahí en pantalla, dice que los microfilamentos van a formar el anillo contractil que dividirá el citoplasma en las células animales, permitiendo que se pueda producir la separación de las células hijas. Ahí tenéis ahí, en el momento en que se produce la citocinesis, la división citoplasmática, como tanto los microfilamentos de actina como los de miosina, van a intervenir precisamente en esta rotura, ¿no? En esta citocinesis celular. Una segunda función, tenéis también ya ahí el esquema de lo que os voy a decir, es que gracias a estos microfilamentos de actina y de miosina, se formarán los pseudópodos que permiten a las células poder desplazarse e incluso, ¿de acuerdo?, poder llevar a cabo la fagocitosis. Ahí tenéis, por un lado, lo que sería la formación del pseudópodo y ya más ampliado, los microfilamentos de actina y miosina que van a permitir que se lleve a cabo esta función. Una tercera función, ahí ya también tenéis ahí en el esquema, es que estos microfilamentos van a permitir que determinadas estructuras adquieran rigidez, sobre todo en las prolongaciones celulares, ¿de acuerdo? Esto ocurre, sobre todo, o un ejemplo serían las microvillosidades intestinales donde se van a localizar estos microfilamentos de actina que se encuentran dispuestos, como veis ahí, de manera paralela, ¿vale? Veis ahí los filamentos como se encuentran paralelos y van a formar o van a constituir como una especie de andamio que va a estabilizar precisamente estas microvillosidades e impedir que queden flácidas e impedir que queden o que puedan desmoronarse, ¿de acuerdo? Veis la membrana plasmática, bueno, veis a la izquierda lo que sería, por un lado, lo que sería la microvillosidad, ¿de acuerdo? Bueno, la célula epitelial con la microvillosidad hacia la luz intestinal y ya un poco más ampliado lo que son los filamentos de actina dispuestos de manera paralela permitiendo rigidez, permitiendo estabilidad, ¿de acuerdo? En lo que sería la microvillosidad, ¿vale? ¿Está entendido? Bien, vamos con la cuarta propiedad que la cuarta propiedad está formada o está relacionada con las corrientes citoplasmáticas es lo que se conoce como ciclosis, ¿vale? Las corrientes citoplasmáticas lo que van a contribuir es a que se pueda llevar a cabo desplazamientos en los orgánulos, mejor dicho, de los orgánulos celulares, de un lugar a otro del citoplasma. Es lo que permiten, o esto es gracias, repito, a estos microfilamentos, ¿vale? ¿Está entendido? Bien, vamos con la quinta propiedad. La quinta propiedad está relacionada con el músculo, con la contracción y con la fibra muscular. Y deciros, en este sentido, que los microfilamentos de actina y de miocina van a recorrer de manera longitudinal el citoplasma de las células musculares haciendo posible su contracción y relajación. Ahí tenéis en el esquema un dibujo de lo que sería el músculo, un dibujo de lo que sería la fibra muscular y, en concreto, el corte. Estáis viendo cómo se produce una disposición, un recorrido longitudinal a lo largo de la fibra muscular de estos microfilamentos, tanto de actina como de miocina. Deciros que los músculos, la fibra muscular, se encuentra constituida por células muy alargadas, de forma cilíndrica, que se denominan fibras musculares. Bueno, no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Voy a repetir esta frase para que no quede duda. Deciros que el músculo está formado por células muy alargadas, de forma cilíndrica, que se denominan fibras musculares. ¿De acuerdo? Ahora creo que ya lo he dicho bien. Con el microscopio electrónico se puede observar que el citoplasma se encuentra recorrido, podríamos decir, longitudinalmente, por unos microfilamentos de actina que se encuentran anclados en unos complejos proteicos denominados líneas Z. ¿Lo vamos entendiendo? De tal manera que la región comprendida entre dos líneas Z se denomina sarcómera, ¿vale? Y en el centro de la misma, en el centro de esa superficie, es donde se encuentran los filamentos de actina, ¿vale? Ahora, bien, los microfilamentos de miocina se van a intercalar entre los de actina solo en el medio de la sarcómera. Veis ahí el dibujo como lo que sería la estructura ya de una sarcómera. Deciros entonces que la ordenación de los microfilamentos en las sarcómeras es lo que le confiere a la fibra muscular el aspecto estriado que tiene, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre ahora? Ocurre que cuando por una estimulación nerviosa aumenta el nivel de calcio en el citoplasma de la fibra muscular, ¿vale? Las cabezas de la miocina se van a unir a los filamentos de la actina e hidrolizan ATP, ¿vale? Ahí veis el esquema. En la figura de la izquierda veis cómo se está produciendo la unión de los filamentos de actina a las cabezas de miocina. Esto lo que produce, como digo, es una hidrólisis de ATP se libera energía que se va a usar para rotar sus cabezas ahí lo tenéis ya en la figura en la figura de la derecha se produce una rotación en sus cabezas arrastran los filamentos de actina hacia el centro de la sarcómera acortando la longitud de esta. ¿Veis los dibujos? ¿Veis bien el dibujo? ¿Veis cómo se produce la unión de la cabeza de la miocina con la actina? Se produce el giro gracias a ese ATP al producirse el giro lo que se produce es un arrastre de los filamentos de actina hacia el centro de la sarcómera y por lo tanto se produce un acortamiento un acortamiento de este. Ahí tenéis en la figura de la izquierda y en la figura de la derecha lo que os estoy diciendo. ¿Vale? Este proceso repetido o si se repite en todas las sarcómeras al mismo tiempo lo que va a producir es un acortamiento de la fibra muscular que es lo que se conoce como la contracción muscular. ¿Vale? A continuación la sarcómera vuelve de nuevo a recuperar su longitud inicial y se produce la relajación de la fibra. ¿Lo habéis entendido bien? ¿Seguro? ¿Vale? Darle para atrás al vídeo si alguna cosa os ha quedado en duda ¿De acuerdo? Pero yo he dicho y claro si tenéis alguna duda por favor comentádmela y la intentamos responder. ¿De acuerdo? Gracias entonces por ver los vídeos y gracias por estar ahí.